Tengo la suerte y fortuna de contar con Julián, con Julián Casanova. Y tengo ahí, esto es como doctor Jigsting y Mr. Hyde, tengo dos emociones. Una, la emoción como concejal de Cultura de la Intentación de Alcañiz, aunque luego desgranaré unos aspectos del amplísimo currículum de Julián, pues nuestra ciudad queremos potenciar de una manera firme y decidida la diáctica de la cultura, la diáctica de la historia, la conciencia crítica. Bueno, el nuevo libro es un balance de la violencia en la Europa del siglo XX. Creo que es el tema clave para entender el mundo moderno, todo lo que pasa en el siglo XX europeo. Y no solo es los temas conocidos de las guerras mundiales, sino que empiezo con el colonialismo fuera, en África, y acabo con la guerra de Bosnia. Y en medio he buscado por carreteras secundarias aspectos más ocultos, la violencia sexual, por supuesto las limpiezas étnicas, aparece la guerra civil española, pero creo que es una visión de un mapa europeo muy amplio. Tengo que decir de entrada, y es mi sincera introducción, que estoy encantado de poder estar aquí en Alcañiz con ustedes. El siglo XX acaba bastante mejor que empieza, acaba después de la guerra de Bosnia. Creo que tiene legados muy importantes y en los últimos años es verdad que la gente tiene la percepción de que algo ha cambiado, pero el legado del Estado social benefactor, con beneficios amplos a los ciudadanos, políticas fiscales, democracia con votos de sufragio universal masculino y femenino, o sea, son legados que si no los conservamos va a ser responsabilidad nuestra, porque es lo que salvó a Europa a finales del siglo XX después de tanta violencia. Ahora bien, la gente sé que desde 2008, desde la crisis, hay una percepción de que algo está cambiando también. Pero vengo muy a gusto, ¿no? Y vengo muy a gusto a presentar un libro que resume una buena parte de las investigaciones que llevo desarrollando desde hace años. Bueno, la gente sabe mucho de la Primera Guerra Mundial, sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial, sabe mucho del holocausto, sabe mucho de las revoluciones, ¿no?, de las contrarrevoluciones, pero creo que sabe mucho de los grandes personajes, pero creo que sabe mucho menos de la gente común. Entonces, este libro indaga también en los desposeídos, en la gente que no tiene voz, ¿no?, en las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el libro es una lección de cómo combinar la carretera principal de la historia, por donde van las élites, los reyes, que es la autopista, y las carreteras secundarias, por donde va gente que, si no transitas por ella, no la vas a encontrar nunca en la historia. Bueno, ya lo presenté desde Viena, en Valdealgorfa, por Zoom, o sea que es la primera vez que hago una presentación, salvo en San Sebastián, es la primera vez que estoy presencial, pero este libro, por Zoom, lo he presentado en no menos de 15 países. Y va a salir en inglés, o sea que me imagino que esto continúa.